¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Yusia. Antes de empezar, quiero aclararte que no pertenezco a ningún partido político. Todo lo que vas a ver y escuchar a continuación es mi opinión, la cual sí he basado en algunas investigaciones que me han hecho llegar hasta aquí. Al final lo que escucharás es mi más profundo sentir. Siento esa gran necesidad de expresarme sobre este tema tan polémico y que ha causado todo tipo de reacciones porque me interesa mi país, mi gente, mi futuro y mi familia. Llego a este video porque considero que puede servir, y no tanto para que pienses como yo, de hecho, no pretendo que estés de acuerdo conmigo, sino que te impulse a investigar a ti también un poquito más acerca del tema. Y después de tener esa información, ahora sí, emitir un juicio prudente o tomar una mejor decisión. Cuando empezó a resonar todo esto de las marchas feministas, y me refiero a estas últimas, a estas que últimamente hemos visto demasiado en televisión y en redes sociales, pues yo vi lo que muchos de ustedes también vieron. Y fue a muchas mujeres causando destrozos y actos vandálicos, pintando monumentos, insultando a los hombres y haciendo un verdadero desorden. Sinceramente eso se me quedó muy, muy, muy grabado. Y yo lo que pensé fue, no, no inventen, las cosas no se solucionan así, la violencia no se soluciona con más violencia. Y sí, lo que vi y de lo que más se habló fue de todos estos actos vandálicos que estaban haciendo muchas, muchas mujeres. Pero en realidad no me di a la tarea o no me di el tiempo de ver el trasfondo. ¿Y sabes por qué? Porque al final todo se opacó con estas acciones que a muchos nos impactaron y que obviamente no nos gustaron. Obviamente me indigné, me indigné porque yo soy también de la idea de que no hay camino para la paz, la paz es el camino y que la violencia genera más violencia. Y hasta aquí quedó toda esa partecita chiquita de la historia. Y ahí pensé, a ver, si eso es ser feminista, pues no, la neta yo no quiero ser feminista. Y creo que hasta aquí, como lo dije, muchos de ustedes pueden estar como que en este punto y ahí nos quedamos. Porque somos muchas personas a las que no nos gusta la violencia, que no nos gustan los actos vandálicos y que pensamos que hay muchísimos hombres que son buenos, que no todos matan, que no todos violan y así te puedo seguir largo, etc. Ahora que tenemos en puerta este próximo paro del 9 de marzo, les juro, les juro, les juro que me dediqué a leer y a escuchar. Hay muchísimos comentarios por todos lados donde existe un alto grado de violencia. Y de verdad me impactó muchísimo, me impactó tanto que yo quise investigar un poquito más. Porque hay muchas personas que no tienen ni la menor idea ni para qué de que puede servir un paro. Y en ese momento yo tampoco tomaba una decisión porque pues no sabía de qué iba todo esto. Con todo lo que les acabo de contar, cierto día, en uno de mis grupos de WhatsApp que tengo con mis amigas, una de ellas escribió, Alondra de la Torre, un abrazo mío. Si algún día fueras tú la desaparecida y asesinada, no dudaría en exigir justicia. De todas las formas y de todos los modos posibles. Gritaría más fuerte de lo que hoy lo hago. Marcharía levantando la voz y dándole voz a la tuya apagada. Y sí, de seguro quemaría todo. Pintaría puertas y monumentos. Si veo que no hay justicia. Si veo que tu feminicidio queda impune. Si lo hago por otras mujeres que no conozco. Con más ganas por ti que eres mi amiga. No espero que eso pase, obviamente. Por eso vamos a cuidarnos unas a otras. Nos conozcamos o no. Por cierto, si un día yo soy la desaparecida y asesinada, hagan lo que ustedes decidan hacer. Pero hagan sonar mi voz a través de la suya. Y este mensaje, amigos, me llegó a lo más profundo de mi ser. Me tocó fibras muy, muy sensibles. Y me hizo pensar, bueno, ¿y si esto le pasara a alguien a mi familia? ¿Si le pasara a mis sobrinas? ¿A mis hermanas? ¿A mi hija? Y es que cuando te das cuenta que todas estamos expuestas, en serio que tu pensamiento cambia. O bueno, al menos a mí me pasó. Y me hizo cambiar totalmente mis paradigmas. Así es que, si tú también quieres justicia, si tú quieres que se acabe la violencia, si quieres vivir más tranquilo, si buscas tener mejores oportunidades en todos los ámbitos, seas hombre o seas mujer, si no quieres humillaciones, si quieres respeto igual para hombres como para mujeres, te voy a dar una gran noticia. Y esto independientemente si eres hombre o mujer. Si tú piensas todo lo que acabo de decir, pues, ¿qué crees? Tú también eres feminista. ¿De qué trata todo este rollo del 9 de marzo? ¿De qué trata ese paro? ¿De qué trata un día sin nosotras? El Paro Nacional de Mujeres tiene como objetivo principal visibilizar lo indispensable de la población femenina en la esfera social y económica del país. Y exigir soluciones para toda esa ola de feminicidio, acoso y abuso contra las mujeres, tanto en espacios privados como en públicos. Por eso se invita a participar a todas las mujeres, sin importar edad, niñas, jóvenes, adultas, ancianas, a que paren sus actividades este próximo 9 de marzo. Es decir, no vayas a trabajar, no vayas a la escuela, no salgas de tu casa, no hagas compras ni siquiera por internet, no hagas labores domésticas. En pocas palabras, desaparecer. Y aquí me voy a detener un poquito porque de aquí ya surgen un montón de comentarios. Es que ¿por qué a las mujeres y a los hombres también los matan? También hay hombres buenos. La educación comienza en casa. ¿Por qué antes no hacían eso? ¿Y qué van a ganar con un paro? Ok, sí, sí a todo lo que dices, sí, estoy de acuerdo. Pero antes de emitir estos comentarios, tienes que saber lo siguiente. ¿Qué es un feminicidio? Es un crimen de odio, entendido por el asesinato de una mujer por el simple hecho de ser mujer. El concepto define un acto de máxima gravedad, en un contexto cultural e institucional de discriminación y violencia de género, que suele ser acompañada por un conjunto impresionante de acciones de extrema violencia y contenido deshumanizante, como son las torturas, mutilaciones, quemaduras, violencia sexual contra las mujeres y niñas víctimas de este. Diana Russell, quien es la promotora inicial de este término o de este concepto, lo definió como el asesinato de mujeres por hombres motivados por el odio, el desprecio, el placer o el sentido de posesión hacia las mujeres. Ahora que nos queda un poco claro qué es esto del feminicidio, vamos a ver unas cuantas estadísticas. En México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de mujeres víctimas de homicidio doloso en 2019 fue de 2.819, mientras que el número de mujeres asesinadas por feminicidio son 1.006, lo que da como resultado 3.825 mujeres asesinadas en el país. O sea, más de 10 mujeres asesinadas al día por feminicidio. Tan solo en estos meses que han pasado, dos, en 2020, llevamos más de 250 feminicidios. Y quien las mata, el mayor porcentaje, son hombres. Y lo más grave e indignante de este asunto es que muy pocos de estos casos son investigados bajo el protocolo de feminicidio. ¿Y qué pasa? Que como no hay consecuencias graves para los agresores, se les sigue haciendo fácil al cometer este tipo de crímenes y atrocidades contra las mujeres. De hecho, hay personas, hay delincuentes, hay esas mentes enfermas que hasta saben cuántos años les pueden dar depresión o cuánta lana tienen que soltar para que los dejen libres. ¿Crees tú que de verdad una mente de este tipo no volverá a cometer un crimen así? Que se busca de un paro nacional. Este paro no es para acabar con los feminicidios. Esto sería una consecuencia. El paro es para pedirle al gobierno que mejore las leyes de protección a la mujer. Mayor seguridad para todos. El paro también es para demostrarle a la sociedad que el mundo no funciona igual sin mujeres. Demostrarle que todas somos igual de valiosas. ¿Y qué vamos a ganar con ese paro? Si eres mujer, solamente pregúntate o investiga. Y eso te lo dejo de tarea. ¿Por qué puedes votar? ¿Por qué puedes trabajar? ¿Por qué pudiste tener una carrera? Si tienes un buen puesto dentro de una empresa o si tienes tu propia empresa, pregúntate por qué puedes hacerlo. ¿Por qué ahora si hay espacios donde antes ni de broma se te permitía entrar? Si eres atleta, si corres, pregúntate por qué puedes hacerlo. Ponte a leer, ponte a investigar un poquito sobre la historia. ¿O qué pasa si soy maestra, si soy doctora, si soy enfermera, o si tengo este tipo de trabajo que de mí depende casi casi la seguridad o la vida de otras personas? Si por tu tipo de trabajo no es imposible que puedas faltar a trabajar ese día, si tú estás a favor del paro, simplemente ponte, vístete con una prenda color morado. Puede ser una blusa, un vestido, un paliacate, una diadema, unos aretes, lo que sea. Y aprovecha un momento del día para explicar, para platicar a todos los que te rodean el significado de este acontecimiento. Recuerda que una sociedad informada es una sociedad más consciente y empática. ¿Y por qué de morado? Este color se asocia a un momento trágico de la historia que impulsó las primeras protestas feministas. El 25 de marzo de 1911, 140 personas murieron en un incendio en una fábrica textil de Nueva York. La mayoría de las personas que murieron eran mujeres inmigrantes de procedencia judía e italiana. Y se dice que confeccionaban camisas para hombre color lila. Cabe destacar que las condiciones de trabajo de estas chicas eran durísimas. Trabajaban demasiadas horas a la semana y su salario era ridículo. En honor a estas chicas se utiliza el color morado. Hace poco escuché una canción. Ya es mi hijita. Pero dice solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Y por eso me sumo conscientemente a este paro nacional el próximo 9 de marzo. Porque lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Y mira si tú no estás de acuerdo si a pesar de todo esto no quieres parar ese 9 de marzo es tu decisión. Lo que sí puedo aplaudir y hasta ponerme de pie es para quienes iniciaron con todo este movimiento. Porque todavía ni llegamos al 9 de marzo y ya se está moviendo todo México. Y si no estás de acuerdo con lo que el paro pretende y eres de las personas que dice la educación comienza en casa pues hazlo de verdad. Habla de este tema y de todo lo que tiene que ver con tus hijos. Que respeten a las mujeres. Escúchalos. Esta es una realidad y necesitamos conocerla. Necesitamos conocerla para saber cómo atacarla. Hablemos de este tema con nuestra familia con nuestros hijos. Para que todos sepamos que si no hacemos nada vamos a tener más de lo mismo. El 10 de marzo ya no habrá violencia ni desaparecidas ni asesinadas en México. ¿Van a terminar los feminicidios por un solo día de paro de mujeres? Pues no. Obvio no. Pero para correr un maratón debes empezar por tus primeros 100 metros. Y con todo esto ¿le entras o no le entras al paro del 9 de marzo? La decisión es tuya. Adiós.